Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suda más que diestro, yo quiero hacer un congreso de la unión, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo muero como viví, como viví Yo muero como viví, como viví Yo muero como viví La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución